Lo tenemos entonces, vamos a reemplazar ¿Qué nos queda reemplazar? Y2' que ahora es 2A2 Más 4Y' Tenemos entonces más 4A1 Más 8A2X Menos 12 por Y Y recuerden que es la solución particular Sería menos 12A0 Menos 12A1X Menos Y más 12 Aquí también es más A2X Aquí es negativo todo, ¿no? Menos Y aquí es igual Es igual a la función G de X 3X cuadrado más X Recuerden que estamos reemplazando Y sub P Por lo tanto, esta ecuación tiene que satisfacerse Llegamos aquí ¿Cómo encuentro ahora los coeficientes A sub 0, A sub 1 y A sub 2? Tengo que aquí compararlo, ¿verdad? Para que esto se cumpla Para que esta ecuación se cumpla Los términos tienen que ser iguales Los de lado a lado Por ejemplo En el lado izquierdo Tengo yo términos que son constantes, ¿verdad? ¿Cuáles son las constantes? Aquí Allá Sí, tiene razón Es que es al cuadrado aquí, ¿no? Sí, ¿verdad? 2 menos 12 es sub 2 Sí, tiene razón Bien Aquí tenemos, decíamos, constantes, ¿verdad? ¿Cuáles son las constantes de este lado? Vamos a ocuparlas Son 2A sub 2 ¿Cuál más? Más 4 a sub 1 Menos 12 a sub 0 Para que sean iguales ¿Qué debe pasar? Que las constantes de lado izquierdo Deben ser las constantes del lado derecho ¿Qué constante tenemos del lado derecho de la ecuación? 0 Así que esto tiene que ser igual a 0 ¿Sí? Vamos ahora a ocupar los coeficientes de X De la función X ¿Cuáles son los coeficientes de X? 8 A sub 2 ¿Qué más? Menos 12 A sub 1 Igualamos los coeficientes de la misma función X del lado derecho El coeficiente de X del lado derecho Es igual a 1 Tenemos una función más Que es la función X al cuadrado El coeficiente de la función X al cuadrado Del lado izquierdo Es menos 12 a sub 2 El coeficiente de X al cuadrado derecho es 3 Y tenemos en 3 ecuaciones Con las 3 incógnitas Con las 3 Valores que queremos encontrar ¿Sí? De la última tenemos que A sub 2 ¿A qué es igual? A sub 2 es igual a Menos 1 cuarto Y aquí vamos a encontrar A sub 1 ¿Verdad? Tenemos entonces que 12 a sub 1 Es igual a 8 a sub 2 A sub 2 es menos 1 cuarto Menos 1 Entonces ¿Qué sería igual a sub 1? Sería Lo mismo, ¿no? Menos 1 cuarto ¿Sí? Menos 1 cuarto A sub 1 a sub 2 Y A sub 0 Tenemos la primera ecuación Tenemos ahora que 2 a sub 2 Donde a sub 2 es Menos 1 cuarto De aquí, ¿verdad? Más 4 a sub 1 2 a sub 1 también es menos 1 cuarto Eso va a ser igual a 12 A sub 0 Por lo tanto Tenemos que A sub 0 ¿Qué es igual? ¿Qué no sale aquí? Tenemos Menos 1 medio Menos 1 sería Menos 3 medios Menos 3 medios 4, 1 Un octavo O sea, de verdad Menos 1 octavo A sub 0 3 Los 3 coeficientes Tenemos ya a sub 0 A sub 1 y A sub 2 Por lo tanto Ya podemos expresar En forma correcta La solución particular ¿Cuál sería la solución particular? Recuerden que tenemos aquí ya Expresada Tenemos Reemplazamos en A sub 0 Por lo que nos Obtuvimos Que es menos 1 octavo Menos 1 cuarto Por X Y Menos 1 cuarto Por X al cuadrado Esta es la solución particular La que satisface La ecuación homogénea ¿Qué nos piden En este problema? ¿Qué nos piden? La solución general ¿Qué es la solución general? Es la suma De la solución particular Más la complementaria Y miren que es seguro Que estas dos ecuaciones Ya van a ser independientes Porque ya hicimos el análisis ¿Verdad? Llega que es igual Llega a ser igual A menos 1 octavo Menos 1 cuarto X Menos 1 cuarto X al cuadrado Más la complementaria Que es Más C sub 1 Por E a la Menos 6X Más C sub 2 Por E a la 2X Y tenemos la solución final La suma de la particular Más la complementaria Y si nos dan condiciones Pues se reemplazan Para encontrar las dos constantes Segundo y C2 Tengo nuevamente Una ecuación diferencial No homogénea Segundo orden Y no homogénea Gracias y sabemos que para encontrar esta solución complementaria debemos igualar la ecuación a 0 es la solución de la homogénea y2' más 2y' más y igual a 0 entonces debemos aplicar y encontrar la ecuación característica para encontrar la solución l al cuadrado más 2r más 1 igual a 0 por lo tanto tenemos que r más 1 r más 1 igual a 0 r es igual a menos 1 r2 es igual a menos 1 ¿qué tenemos entonces? tenemos valores reales e iguales cuando teníamos valores reales e iguales el conjunto fundamental de soluciones quedaba conformado ¿por qué clase de ecuaciones? ¿qué clase de funciones? perdón e a la y la otra x por e menos x ya sabemos cómo son las soluciones para este caso y entonces tenemos que la solución complementaria es igual a c1 por e a la menos x más c2 por x e a la menos x tenemos ya la solución complementaria segundo paso y hay que encontrar la solución particular esa es la ecuación no homogénea muy bien nos fijamos en el cuadrito acuérdense que yo como veo que la función es un polinomio por una función de la forma de a la alfa x según el cuadro la solución particular para este caso ¿cómo está constituida? ¿cómo es la expresión? x a la s por un polinomio ¿de qué grado ahora? de grado 1 ¿por qué de grado 1? de primera grada ¿por qué? x el grado del polinomio de esta función es de x es de grado 1 por lo tanto esa solución también debe tener el mismo grado comenzamos entonces desde a sub 0 y vamos a llegar hasta a sub 1 de x ¿sí? acuérdense que el grado de este polinomio es el mismo que el de acá ¿qué más nos falta ahora? por e a la alfa de x en nuestro caso es e a la menos x esa es la función exponencial muy bien comenzamos a evaluar recuerden que debo encontrar evaluar ese en los valores van a encontrar una solución particular linealmente independiente a la complementaria por lo tanto para s igual a 0 tengo que y sub p a que es igual a sub 0 e a la menos x vamos así más a sub 1 x por e a la menos x inmediatamente ¿qué hacemos? Gracias.